Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unos entrantes especiales para esta fiesta de navidad unos saquitos de morcilla y los ingredientes son cebolla confitada pastel de morcilla una manzana unas gotas de ron masa filo a una cucharada de azúcar cebollido y aceite de oliva para pintar lo que vamos a hacer es coger dos láminas de pasta filo y las vamos a cortar porque si cogiéramos una sería muy poco la cortamos por la mitad y ahora lo cortamos por la mitad también y así todas una vez que ya hemos acabado de cortar la masa filo lo que tenemos que hacer es rellenarlo con la morcilla y la cebolla confitada y ahora lo cerramos se ata con el cebollido y se pone en la bandeja del horno y así todos así es como tiene que ser más o menos porque veis que está un poco difícil no es complicado no es tan fácil como parece así que ahora lo que tenemos que hacer es pintarlo con el aceite un poquito se pinta y ahora lo metemos en el horno que está preparado a 175 grados durante 10 o 12 minutos lo metemos y tiene que estar 10 o 12 minutos a 175 grados ahora cortamos la manzana en trocitos pequeños ya hemos cortado la manzana y la echamos en la cacerola echamos la gotita de ron el azúcar y un poquito de agua y lo ponemos al fuego se mueve bien y lo dejamos que se vaya deshaciendo ya han pasado ya han pasado los 12 minutos y mirad que saquitos más especiales tenemos rápido y riquísimo ya hemos acabado de hacer la compota de manzana y apagamos el fuego ahora lo que vamos a hacer va a ser lo echaremos en una salsera y a emplatar bueno amigos aquí tenéis el entrante que os he hecho para estas navidades aquí estamos de navidad ya festejándolo y tiene que comerse con la compota de acompañamiento bueno amigos espero que os haya gustado los saquitos de morcilla para estas navidades como veis ya estoy de navidad feliz navidad si queréis felicitarme decírmelo en los comentarios dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós